No es preciso que esperes a recibir la notificación de la incorporación obligatoria en el nuevo sistema para prepararte. Ya puedes facilitar tu entrada actuando en los siguientes puntos claves. Informándote en el nuevo sistema de liquidación directa. Aprovecha todos los recursos que tengas a tu alcance para conocer tanto los aspectos generales como los puntos críticos del nuevo sistema. También puedes formarte en los cambios que los programas de nómina de SAGE han desarrollado para ayudarte a gestionar y cumplir con la nueva forma de cotizar. Por otro lado, verifica que la información que dispones de tus empresas y trabajadores en tu programa de nóminas coincide con la información que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social. Para comprobarlo, puedes obtener ya los informes de datos de cotización y comprobar los datos de otras entidades que afectan a cotización, como el INSS y el SEPE, para las situaciones de R e IT. Y por último, asegúrate que tu programa de nóminas dispone de todas las funcionalidades que la Tesorería General de la Seguridad Social te va a solicitar, tanto durante el periodo de prácticas como ya en real, así como que dispone de los mecanismos necesarios para generar todos los ficheros y liquidaciones que te permiten gestionar de forma sencilla la nueva forma de cotización. En SAGE, como empresa piloto con la Tesorería General de la Seguridad Social y desarrolladora de software, hemos apostado tanto por cumplir con el marco legal como por desarrollar herramientas que te ayuden en la gestión.